Dile que si no supo amarte, ahora ya es muy tarde para arrepentirse Dile que ella no tiene caso, que ahora están en mis brazos ocupando el sitio que dejó en alirse Dile que si su sentimiento es porque aún te hago, solo por orgullo no quiere perder Y ahora dile que yo soy tu amante, que tendrá en adelante que olvidarse de ti Que no va a quitarte del lado mío, porque hoy el camino te conduce hacia mí Y ahora dile que yo soy tu amante, que tendrá en adelante que olvidarse de ti Música Nadie me quitará tus besos, yo con tu amor me quedo y con tu amor mis sueños no voy a rendirme Dile que si su sentimiento es porque aún te hago, solo por orgullo no quiere perder Y ahora dile que yo soy tu amante, que tendrá en adelante que olvidarse de ti Música Que no va a quitarte del lado mío, que no va a quitarte del lado mío, porque hoy el camino te conduce hacia mí Y ahora dile que yo soy tu amante, que tendrá en adelante que olvidarse de ti Música Y ahora dile que yo soy tu amante, que tendrá en adelante que olvidarse de ti Música 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 Fue algo tan fugaz como uno de esos sueños, dices que no puedes despertar Música Mágico momento pues entre su aliento, esa noche fría junto al mar Música 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 Y nos amábamos toda la noche Música 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 Te quiero de una forma tan prohibida Música 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 Es verdad y mis palabras fueron solo soledad En realidad yo ya tengo quien me quiera Lejos de aquí, lejos de todo, lejos de ti Olvida lo que dije un día de ti Dije que te quería, solo mentí Solo estaba jugando, si eso es Jugué contigo, ya lo ves Olvida ya la tarde que te amé Tirados en la arena que yo ya olvidé Y sé feliz como debes de ser Y olvídate de mí En realidad tuve muchas veces la oportunidad De confesarte lo que no sentí jamás En realidad eres todo lo que yo llegué a soñar Pero es muy tarde y ahora tengo que callar En realidad será difícil olvidarte Nunca sabrás que yo te quise mucho en realidad Olvida lo que dije un día de ti Dije que te quería, solo mentí Solo estaba jugando, si eso es Jugué contigo, ya lo ves Olvida ya la tarde que te amé Tirados en la arena que yo ya olvidé Y sé feliz como debes de ser Y olvídate de mí Olvida lo que dije un día de ti Olvida lo que dije un día de ti Dije que te quería, solo mentí Solo estaba jugando, si eso es Jugué contigo, ya lo ves Olvida ya la tarde que te amé Tirados en la arena que yo ya olvidé Y sé feliz como debes de ser Y olvídate de mí Si, aún te extraño Aunque no creas Te sigo amando Porque dejaste Tantas historias Que siguen vivas Si, aunque no veas Lo que yo sufro Sin tu presencia Si a ti llegara el rumor De que me muero de amor Probablemente volvieras Si en ti existiera el perdón Si aún sintieras amor Quisiera que comprendieras Que aún te amo Aunque el tiempo haya pasado Sin saber de ti Sin saber de ti Sin saber de ti Sin saber de mí Han pasado Tantas cosas en mi vida Pero no es nada como tú Siempre te voy a llevar Si a ti llegara el rumor Sin saber de que me muero de amor De que me muero de amor Probablemente volvieras Si en ti existiera el perdón Si en ti existiera el perdón Si aún sintieras amor Quisiera que comprendieras Que aún te amo Que aún te amo Que aún te amo Aunque el tiempo haya pasado Sin saber de ti Sin saber de ti Sin saber de ti Sin saber de ti Ha pasado Tantas cosas en mi vida Pero nada como tú Siempre te voy a llevar Siempre te voy a llevar Siempre te voy a llevar Aún te amo Aunque el tiempo haya pasado Aunque el tiempo haya pasado Sin saber de ti Sin saber de ti Sin saber de mí Han pasado Tantas cosas en mi vida Pero nada como tú Siempre te voy a llevar Siempre te voy a llevar Siempre te voy a llevar Aunque me duela Debo aceptarlo Ya no eres mía Sabes que me veo amar Llorando como un niño Deja que mi amor Se quede en ti No me eches al olvino Por favor Ahora sé que existe un dios Aunque el tiempo lo dudé Ya no cabe duda en mí Desde el día en que te encontré Tú te quedas en mi ser Cada madrugada Y te encuentro cada amanecer Atada a mi alma Por favor No me digas que te marché Por favor Que te No me quite la esperanza Deja que mi amor se quede en ti Me dejes sin destino Sabes que me veo mal Llorando como un niño Deja que mi amor se quede en ti No me eches al olvino Por favor Que ni se te ocurra Dejarme sin tu amor Tú te quedas en mi ser Cada madrugada Y te encuentro cada amanecer Y te encuentro cada amanecer Atada a mi alma Por favor No me digas que te marché Por favor Que no me quite la esperanza Deja que mi amor se quede en ti No me dejes sin destino No me dejes sin destino Sabes que me veo mal Llorando como un niño Deja que mi amor se quede en ti No me eches al olvino Por favor Por favor Que ni se te ocurra Dejarme sin tu amor Dejarme sin tu amor No me eches al olvino No me eches al olvino No me eches al olvino Dejarme sin tu amor No me eches al olvino No me eches al olvino Si prometimos estar juntos Por toda la eternidad Y hoy lo nuestro está llegando a su final Y no creas que no me está doliendo Pensar que te perdí Me mata lento Sé que al mirar que tú te vayas Mi corazón se morirá Quisiera despedirte con un beso Y esconderme en el alma tu recuerdo Que no hay reposos ni rencor Para irnos en paz será mejor Y al final feliz a ese adiós No me eches al olvino No me eches al olvino No me eches al olvino Como pudo ser Si prometimos estar juntos Por toda la eternidad Y hoy lo nuestro está llegando a su final Y no creas que no me está doliendo Pensar que te perdí me mata lento Que al mirar que tú te vayas Mi corazón se morirá Quisiera despedirte con un beso Y esconderme en el alma tu recuerdo No hay reproches ni rencor Para irnos en paz será mejor Ponerle un final feliz a ese adiós 뭐�인데요 Por toda la eternidad Yo no merecía que hicieras de mis días un infierno, que pusieras en mi copa tu veneno, que apuntaras justo al centro de mi pecho, para que mentirme, para que hacerme creer que tu me amabas, por tu culpa siento un frío en el alma, y el dolor despierta en mi cara mañana, tu maldad me ha lastimado fuertemente, pero aún me quedan fuerzas suficientes, para gritarte de frente. Te odio, te odio, te odio, te desprecio por el daño que me hiciste, ojalá que un día pueda verte triste, que te guste no solo como diversión. Te odio, te odio, te odio, voy a ser feliz cuando te veas sufriendo, y que me perdone Dios por lo que siento, porque yo estoy seguro que en él, lo tienes contento. Tu maldad me ha lastimado fuertemente, pero aún me quedan fuerzas suficientes, para gritarte de frente. Te odio, te odio, te odio, te desprecio por el daño que me hiciste, y ojalá que un día pueda verte triste, que te usen solo como diversión. Te odio, te odio, te odio, voy a ser feliz cuando te veas sufriendo, y que me perdone Dios por lo que siento, pero yo estoy seguro que en él, lo tienes contento. ¡Vamos, vamos, vamos... ¡Vamos! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ya sabrás que yo te necesito Ya sabrás que yo te quiero tanto Sabes que este amor estaba escrito Que tu corazón es para el mío Y comprenderás que sin tus besos Mi alma morirá y que no florecerá Ya estoy aquí queriéndote Pensando que ya todo acabará Y que el amor renacerá Y que al final conmigo seguirás Por eso yo te digo y te prometo Quererte más Ya sabrás que yo te necesito Y ya sabrás que yo te quiero tanto Y comprenderás que sin tus besos Mi alma morirá y ya no florecerá Y estoy aquí queriéndote Pensándote ya todo acabará Y que el amor renacerá Y que al final conmigo seguirás Por eso yo te prometo Por eso yo te digo y te prometo Quererte más Y estoy aquí queriéndote Pensando que ya todo acabará Y que el amor renacerá Y que al final conmigo seguirás Por eso yo te digo y te prometo Quererte más Gracias Y ahora Seguirás No 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 Con solo verte Juro es que si Perderías las ganas de existir Que no debo pensar así Tan indiferente Todo el amor que tengo te lo he entregado En cambio tu promesas y un mundo extraño Es lo que me has dado No necesito que me des más esperanza Ya he decidido que es mejor la distancia Gracias te doy por los recuerdos que me llevo Aunque tal vez no sea feliz Te lo agradezco Puedes seguir con tu rutina de la vida Yo no te obligo a nada Nunca fuiste mía Sabes que te amé porque te amo todavía Perdóname si no pude entender B.J. Júnior Aprendido los golpes que me ayudó la vida Que por ser el amor Me dices que me amas A cada momento Aprendí Aprendí que el que busco encuentra Amando lo que quiere Sin tus manos Sin tus manos hablar Ya no habrá espacio para más palabras Sobre mi cuerpo Sobre mi cuerpo Aprendí Eres mi único pensar Me has enseñado Me has enseñado Me has enseñado como amar No hay camino que no podamos caminar Estando juntos Estando juntos tú y yo Todo es posible porque no existe poder Como el de nuestro amor En este corazón Descubrirás que me he dejado De ser tu admirador Siempre te llevo a donde vas Y siénteme Lo que tú quieras pídeme Que yo he nacido Para complacerte a diario En este amor de dos Te juro que es inevitable Poder sentir a Dios Eres mi fuerza, mi valor Eres mi fe Porque yo siempre lucharé Porque a tu lado aprendí Lo que es la vida